Hacer a nuestro estado de Durango más verde no es para nada imposible. Para hacer más verde a nuestra ciudad, debemos volverla literalmente de ese color. Actualmente, más del 50% de la población del estado está viviendo en áreas urbanas, proporción que crece rápidamente. Existen muchos debates sobre cómo se pueden enverdecer las ciudades. Algunos suelen reconocer la importancia de una infraestructura sostenible y una planificación urbana inteligente. Pero desgraciadamente, a menudo pasan por alto que la infraestructura original con la que contamos en el mundo es la misma naturaleza y que soluciones basadas en ella pueden ayudar a las ciudades para abordar algunos de sus mayores retos en la planificación, como la polución del aire producida por los automóviles, entre las cuales se encuentran el dióxido de carbono, mejor conocido como CO2, el monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos o quemados, compuestos de plomo, anídrido, sulfuroso y partículas sólidas y el calor extremo, todos los cuales están siendo agravantes del cambio climático. De ahí que radica la importancia de la forestación de árboles en la ciudad urbana. Estudios demuestran que los árboles en las calles pueden reducir la contaminación del aire, que es una gran amenaza que afecta a la salud humana, especialmente en áreas urbanas, según la Organización Mundial de la Salud, al filtrar material de partículas finas que emiten los motores de combustión interna. También son muy efectivos para contrarrestar el efecto de isla de calor urbano que pueden causar temperaturas peligrosamente altas en verano como las que vivimos en años anteriores. Por lo que plantar árboles resulta particularmente eficaz si se usa con objetivos concretos como una barrera en camino muy transitados, estacionamientos o áreas industriales donde se genera mucha contaminación por los automóviles o para proteger zonas vulnerables como escuelas y casas de reposo. Más aún, plantar árboles en zonas como los estacionamientos, que a menudo tienen menos cubierta vegetal, puede ayudar a mitigar la contaminación generada en esta área, ayudando a reducir las tasas de enfermedades respiratorias y su tratamiento que tiene un elevado costo económico. Dentro de los servicios ambientales y beneficios de la forestación, está la absorción del dióxido de carbono de la atmósfera reduciendo, así los nocivos gases de efecto invernadero. Hoy en día, el costo de estas reducciones en toneladas métricas de CO2 se han visto incrementadas sustancialmente, generando valor de la forestación en la ciudad con los beneficios de los árboles. Los árboles aumentan el aporte hídrico, actuando como una red de hojas y ramas donde se condesa la neblina. Por ende, mediante una forestación se aumenta la cantidad de agua captada por las montañas, el agua en los suelos y el causal de los ríos. Los árboles aumentan la calidad paisajística de la zona, es decir, mediante una forestación se puede incrementar la afluencia de turismo, por lo que se ayudaría a obtener una mayor derrama económica para el Estado. Mientras salvemos el medio ambiente, mejorando la calidad del aire y por ende la salud de todos los duranguenses. Entre los beneficios que tienen los árboles en nuestro ecosistema, podemos resaltar los siguientes. Uno, transforma el dióxido de carbono en oxígeno. Dos, da de comer a los animales herbívoros. Tres, evita que las lluvias arrastren la capa de la tierra. Cuatro, muchos de ellos dan frutos que tanto animales como humanos disfrutamos. Cinco, sirve de cobijo para los animales, algunos de los cuales nos dan algún tipo de alimento. Seis, liberan vapor de agua que refresca el aire y lo humedece. Siete, retienen las partículas de polvo que flotan en el aire. Ocho, protegen el suelo evitando su desgaste y erosión. Nueve, retienen agua de lluvias, permitiendo que se filtre a los acuíferos, evitando sequías e inundaciones. Y por último, sirven como regulador natural para mitigar el calor generado en las ciudades urbanas. La ciudad de Durango, tenemos centros comerciales que cada uno cuenta con su estacionamiento para vehículos, que realmente son planchas de concreto donde se genera gran cantidad de calor y contaminación por parte de los vehículos que están en constante tránsito. Es necesario que los centros comerciales del Estado colaboren a la preservación del medio ambiente plantando árboles en sus estacionamientos, porque en la actualidad vemos que las áreas verdes de estos lugares están en deprobable estado. Se encuentran secas y los pocos árboles que se tienen están abandonados. Compañeras y compañeros diputados, necesitamos, como cada uno de los grupos parlamentarios en su momento manifestamos, entrar en una dinámica de rescate y conservación de las áreas verdes de nuestro amado Estado de Durango. Si logramos que esta iniciativa tenga éxito, una vez que se turne a la comisión correspondiente y posteriormente a la votación de esta soberanía, estaríamos en la posibilidad de ir avanzando realmente no solamente en el dicho, sino en la acción de convertir poco a poco a Durango Gris, a un Durango Verde Ecologista, a un Durango Arbolado, para ser una de las principales ciudades a nivel nacional en el cuidado y en el rescate de los espacios y áreas verdes de nuestro amado Durango. Con ello estaríamos obligando que cada centro comercial que está muy de moda en Durango cuente ya también con un porcentaje de áreas verdes de manera que podamos contribuir al medio ambiente en Durango. Por lo anteriormente expuesto y suplicando el apoyo de todas y todos los diputados de esta sextagésima octava legislatura, me permito someter a consideración lo siguiente. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propone la siguiente iniciativa para que en los estacionamientos de los centros comerciales realicen las modificaciones necesarias para incluir más árboles y áreas verdes en dichos lugares. Puntualmente, que los ayuntamientos tengan la obligatoriedad de solicitar que en nuevas construcciones de estacionamientos en centros comerciales contemplen la plantación de por lo menos un árbol por cada cinco cajones de estacionamiento. Artículo primero, se reforma la fracción séptima del artículo doscientos veintiuno de la Ley General de Desarrollo Urbano para el Estado de Durango para quedar como a continuación sigue. Y es aquí donde hacemos nosotros esta modificación. Artículo ciento veintiuno, áreas para estacionamientos de vehículo correspondientes a conjunto de lotes o locales en las cuales se deberá plantar como mínimo un árbol por cada cinco espacios de estacionamiento. Por ello, agradecería y agradezco de antemano el respaldo y el apoyo que sé que voy a tener de todos mis compañeros diputados de esta sextagésima octava legislatura. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, Presidenta. Gracias.